¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Bien? ¡Excelente! En el Centro de Relevo he venido trabajando súper bien, estoy muy contenta. En FENASCOL hemos hecho incidencia, hemos participado y gestionado ante entidades públicas, privadas, entre otras, visibilizando nuestros derechos. Así es, dentro de FENASCOL se han realizado cambios en su estructura, como la creación del componente de programas, con el fin de masificar nuestras acciones a toda la comunidad sorda colombiana. Sí, con respecto a lo que dices, la cantidad de personas que se han registrado y que han accedido a los servicios del Centro de Relevo ha aumentado significativamente. ¿Y ustedes ya se registraron? Nuestro equipo FENASCOL en este 2022 ha trabajado arduamente desde Servir, el proyecto de Centro de Relevo y los diferentes servicios, contribuyendo al restablecimiento de derechos de las personas sordas. ¡Súper! Y sabemos que así como en el 2022, en el nuevo año 2023, FENASCOL continuará trabajando, mancomunadamente, apoyando a toda la comunidad sorda colombiana. ¡Feliz año 2023! ¡Juntos continuaremos mejorando! ¡Juntos continuaremos mejorando!